Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Bueno, hoy me voy a juntar con las chicas Tanta gente me preguntó, ¿te peleaste con Melody? ¿te peleaste con Mika? ¿te peleaste? No me peleé con nadie, no me peleé con nadie, simplemente no nos vemos, Mika vive en Lanús Y cuando viene de Melody, yo estoy ocupada y yo no pude ir de Melody porque la casa de Mel tiene escalera Entonces por eso es que no voy a la casa, o sea, no es que soy urtiva y no voy a la casa No es que estoy enojada con ella, ni ella está enojada conmigo, yo siempre estoy haciendo aritos Y bueno, no nos encontramos por eso, pero hablamos casi todos los días No pasa nada con nadie, así que hoy nos vamos a ver Hoy se guiñaron los planetas, pasa que Luba vive en Mar del Plata Y cada vez que viene, bueno, como que todas sacamos tiempo y nos acomodamos a que ella venga y nos vemos Y bueno, vamos a ir a merendar a algún lado, como les digo, a la casa de Mel no puedo ir Y acá en mi casa es un kilombo de aros Y bueno, aparte es lindo salir un rato, ¿no? Y hoy tenía que hacer las cosas de mi auto, o sea, con mi primo Pero bueno, hoy tenía que hacer un montón de cosas y yo también Así que hoy no creo que hagamos lo del auto Pero bueno, o sea, otro día lo vamos a hacer Así que, welcome to this video today No me pude poner a hacer aros Estuve, va, estuve trabajando en otro sentido Que es sacando fotos, porque ayer de caprichosa Saqué fotos a los nuevos modelos Y se veía mal, porque era de noche Y lo quise subir Entonces, no Hoy saqué de nuevo las fotos, las publiqué de nuevo Hice un TikTok del pedido más grande Me faltó hacer los TikTok de los pedidos más chiquitos Que íbamos a entregar el martes Como que hice fondos para la gente Porque a veces me piden fondos de los aritos Entonces hice unos fonditos lindos Que justo daba el sol, ahí me encanta sacar fotos Estuve haciendo eso Y está viniendo la reina marplatense para acá Así que ya nos vamos a juntar con las chicas No sé si me voy a llegar a maquillar un poquito Porque tengo un poquito la frente brotada y me incomoda Pero bueno, sí Voy a poner una de las remeras nuevas Y veré Me estoy poniendo un poquito de corrector Donde me molesta Le puse la remera, no sé si la mostré Espero no llegar tarde Igual creo que Mika no salió No sé si va a ir Qué complicado que es juntarse tres personas, boludo Va, cuatro ¿Somos cuatro? Sí, cuatro personas Cuatro personas Organizarse para juntarse Es un montón Difícil Pero bueno Un poquito de corrector Un poquito de máscara Salió una nueva Paradise Que es toda negra el envase O sea, la Paradise es color rosa Y yo me compro la Waterproof Y yo me compro la Waterproof Ay, qué mal que tengo mi arqueador Tengo que comprarme otro O sea, otras gomitas Ah, acá estoy viendo el problema No me desmaquillé bien anoche Es más, no me voy a poner máscara Bueno, yo uso la Paradise La prueba de agua Esta Y esta, la Paradise normal Que es en color rosa Y otra salió una que es color negra Entonces yo fui Porque la vi en mi vidriera Y le digo a la chica ¿Qué onda? Esa máscara Dice, no, es más negra Tipo, es como Full, full, negra Y yo, ah, ok Pero no hay Waterproof Y yo Máscaras que no sean Waterproof Me baja el arqueado No me gusta Me deja las pestañas así Que se dice pestañas de caballo Porque te las deja para abajo Y bueno Así que no me la compré Pero si ustedes usan Máscara de pestañas Que no se ha probado agua Salió una nueva Una que me gustaba mucho También de L'Oreal La Telescopic La usé muchos años Que es muy linda máscara La Telescopic La Voluminium Lashes También Son las máscaras de L'Oreal Suelen ser muy, muy lindas Pero bueno Yo estoy obse con la Paradise La uso también hace Tres años La amo Cosas nunca antes vistas Yo con gorro Pero este me lo compré El otro día Que vendía un chico en la calle Ahí en la vereda De Capital Y me gustó Había un montón de colores Re lindos Así que La próxima vez que vaya Voy a traer algunos más Si, está vendiendo Me re Me re gustaron Y ahora por el frío que hace Tuki Me voy De ayer Ah no Me lo pagaron carísimo Ay No, igual Ay, me re clachaste, boludo La Melo Y me trajo chicles Que son feos Dijo Y gomitas Que también son feas No, me dijiste que son feas Música Con la Melo Porque la Lua salió La Lua salió Y la Mico no llegó La Mico va directo a casa A dormir Y yo no puedo ir porque todavía no vuelo Y la Mico venga Vamos a hacer una colecta En mi mercado pago Para que Melanie pueda acceder a mi casita Para que pueda salir por un ascensor privado Que vamos a edificar con las donaciones La Mico diciendo hacer shopping Bolsas y bolsas de ropa ¿Le gusta mirar a la camperita? ¿Quiere que le baile? Si ¿Haría eso por mi? Y yo voy, voy, voy Me siento un oso Le hubieran puesto dos orejitas Se las voy a poner yo La Mico dice que esto es pelo de mono No, es pelo como Tipo peluche Pelo de mono es más finito y más largo Qué linda ese oso Más linda Gracias Bueno, llegué a casa Estuve con las chicas La verdad es que no grabé mucho Porque estábamos poniendo al día Pues Lua vive en Mar del Plata Y si bien es mi amiga No es una amiga con la que hablé todos los días Entonces cuando nos vemos chusmeamos Un montón Y a Melo también que nos la veía hace un montón Y bueno Aparte había música Había mucha gente Pero O sea, como que grabé Pero quise Grabamos todas Pero quise Estar presente Así que estuvimos ahí charlando Volví a casa Me puse a editar el video De hoy O sea, de ayer De hoy mi presente digo Pero es de ayer Y estuve Editando, editando, editando Recién terminé Ahora estoy por poner Los anuncios Y programarlo todo Para subir Y bueno Ya ahora me voy a poner A hacer aritos Mañana tenía que acompañar A mi tía A trabajar Pero no Al final no Voy a quedarme hasta más tarde hoy Así puedo Avanzar bastante Estoy poniendo Ahí el video de ayer Me encantó Si no lo vieron Vayan a verlo A Meli está dando Los primeros pasos Y yo había llevado A la silla de ruedas con motor Y yo nunca me había visto A la silla de ruedas con motor Y le llamaba la atención Que la van a ir sola Después me la subí a UPA Y tocábamos bocina Le encantó Bueno, perdón Mis pelos Son la una Menos cuarto de la mañana Estoy haciendo aritos Por supuesto Ahí ya Está lleno Estamos por terminar Otra Bliss Tully Ya falta poco Y bueno Ustedes dicen que me quieren Acompañar Mientras hago aritos A mi me parece un plan aburrido Porque hasta yo misma Me aburré De verme hacer aritos Pero bueno Si me quieren acompañar Acá estoy Tengo que hacer un chupetín Rosa Así que bueno Uso estas cucharas Que me salvaron la vida Literal Porque sale todo A la misma medida Y me ahorro el tiempo De ir midiendo Cada cosita Estoy mirando una serie Que se llama Alba Terminé una serie Hoy Que se llamaba Capitani Muy buena La primera temporada Me gustó más que la segunda Pero Estuvo muy buena También a lo último En un momento Un poco que me embole Pero esta Alba Está muy buena Actúa un chico De Elite El que hacía De polo Es española Y me está encantando Está en top 1 ¿No? Sí De series Así que vamos Estiriendo Eso Bueno acá estoy haciendo Los chupetines Como pueden ver Mientras estaba mirando La serie Que les dije Recién Y bueno Estaba haciendo La tirita Que es para el chupetín Ahí les puse Con esa cuchara Chicos Me salvó la vida Porque Hago las medidas Perfectas Entonces Queda todo igual Bueno Estaba haciendo la tirita Igual A veces me paso Porque son solamente Era un par solo Quedó muchísimo Pero bueno Yo soy un poco exagerada Y ahí Estoy aplanándola Bueno Esto no es un tutorial Igual Pero si lo quieren hacer Se da mal Y ahí estoy poniendo Boligoma O plasticola O cualquier En realidad Cualquier pegamento Escolar Sirve Y ahí voy pegando Toda la tirita Alrededor del chupetín Y para los palitos Los chupetines Uso hisopos Y de paso Los reciclamos Les saco los algodones Los corto a la mitad Y esos son los palitos Los chupetines Y ahí quedó Perfecto Y ahora estoy haciendo donas Si quieren ver más procedimientos Así de los aritos Díganmelo Lo que pasa Que yo siento que es aburrido Pero bueno Las donas son Pelotitas así De este color Estaría bueno Hacer donas de chocolate ¿No? Estaría bueno Tipo color marrón Más oscuro No sé Y siempre me piden Con glaseado rosado Por favor Si me van a pedir aritos Píganme con otro color Yo entiendo que la rosa Es de más linda igual Yo amo la rosa Miren mis uñas Pero Todas las donas que vendí Menos Una Que me las pidieron celeste Todas rosadas Yo creo que la gente Tipo pide lo que ve Pero yo siempre pongo Tipo que hay un montón De colores De hecho En historias destacadas De Sweetie Hay una Historia que se llama Carta de colores Y ahí pueden ver Todos los colores que tengo Y ahí con un sorbete Le saco el centro Y así quedan las donas Tengo que comprarme un sorbete Mejor igual Porque esta está medio Hecha mierda Son las doy 20 Y la mañana Terminé otra tanda Terminé otra lista Pero Ya hay Ahí la pone Ya hay otra lista nueva De más o menos 80 pares Y me queda otra de 80 pares Más o menos 86 Creo que eran Y terminó con los pedidos Hasta ahora Así quedan re bien Lista para que entren Nuevos pedidos Estoy muy bien organizada Mañana tengo terapia Y clase Y vamos a hablar Del signo Acuario Que es mi signo Justamente Así que bueno Muy contenta Estoy muy bien Muy bien organizada Ahora me voy a bañar Y me voy a dormir Descansar Ay perdón Yo hablo así con Matías Y ustedes van a pensar Que yo estoy loca Con Matías hablamos todas así Ay Dios Qué boludos Quiero dejar Grabados algunos videos Porque Matías Viene a casa En agosto Los primeros días Y se va a quedar No sé cuánto se va a quedar Pero Quiero descansar esos días Tipo No grabar videos Y no hacer aros Así Tipo tomarme las vacaciones Entonces Voy a tratar de hacerlo Voy a dejar videos grabados Iba A hacer un stock De aros Tipo Tratar de Hacer 20 de cada uno Pero primero Son muchos modelos Segundo La gente capaz Vos tenés chupetina Y te pide Malvaviscos Entendés Está bien Tipo decís Tengo esto Y tengo esto Pero Se perderían ventas Y aparte No tengo tiempo De hacer stock Tipo Si tengo que estar Haciendo estos pedidos No tengo tiempo Para hacer stock Estamos ya a 20 Casi 20 de julio Y No, no puedo Se hará lo que se puede Se pondrá una fecha De entrega Más lejana Y haré como siempre Si total Siempre digo Una fecha que es lejana Y lo termino entregando antes Obvio porque Si es autoexigente Y me mato No tendría que hacer tanto Pero Bueno Yo voy así Por ser las 2 y pico De la mañana Me ven bastante bien O sea Estoy con las repilas Todavía Así que espero Que el agua me baje Para poder dormir Tranquila Gracias por estar Hoy la verdad Que tuve un día re lindo Estuve con las chicas Tardé un montón Y se aros Terminó una tanda O sea Terminaron una tanda O sea Una lista Ir tachando Lo que vas haciendo Hermoso Mañana Tenemos otro Día larguito Por delante Así que les mando un beso Muy pero muy grande Y nos vemos Mañana En otro video ¡Suscríbete al canal!